Y a eso de las 4 y media de la tarde, subo en Córdoba el alcalde de la ciudad de Buenaventura, José Juan Luis Socorro Minota, y se lograron los siguientes acuerdos, que van a ser cumplidos desde los próximos 45 días, según dijo la Administración Municipal. Anillo Vial de Córdoba, que está en la mitad, va a ser concluido por parte de la Administración. Igualmente se habla de vinculación del personal administrativo al Colegio de Corregimiento de Córdoba. Construcción de una cancha múltiple en el Corregimiento de Córdoba, que va a ser una realidad, según lo dijo el alcalde, en su gobierno, en la plaza se van a invertir la suma de 35 millones de pesos. También se habla del mejoramiento de la cancha de San Cipriano, para la que se van a invertir, según la alcaldía, 90 millones de pesos. También salones que van a ser ampliados para mejorar el tema de bachillerato en San Cipriano. Médicos y personal de salud para una vez el INVIAS, con su puesto de salud en Córdoba, se pueda adecuar cuando el personal esté listo para atender las emergencias. Esto, repito, el INVIAS hace el puesto de salud y la alcaldía de Buenaventura se encarga de adoptar lo que es el manejo de los médicos y el personal de salud. Limpieza de la quebrada del venado, igualmente de la ponderosa, que están contaminadas en algunas zonas, para lo cual se va a invertir la suma de 35 millones de pesos. Aspectos básicos de los que se negoció hoy con la comunidad de Córdoba, que permitió que se abriera nuevamente el botadero de basuras allí ubicado. La alcaldía ha manifestado que las obras aquí anunciadas se empezarán a hacer realidad en un término de 45 días.